Al estar siempre relacionado al básquet, siempre me gustó en su totalidad lo que es ropa deportiva, ¿sí? Yo vivo todo el día de ropa deportiva. Y las camisetas, bueno, sí, sin querer, digamos, fui teniendo de a poco cada vez más. Después no las tenía así ordenadas. Yo soy muy amigo de un chico que tiene una marca de ropa en Buenos Aires. Y bueno, en su momento lo representé en lo que es la parte sur. Y por suerte en un año, en unos cuantos años, mantuvimos los siete equipos de lo que era la parte de acá con la misma marca. Entonces de cada cosa que hacíamos nueva yo me iba quedando con una, pero para tener de muestra, no por esto. Y bueno, yo todavía jugaba, entonces en realidad se me fueron acumulando. Y cuando iba a entrenar, abría el placar, las tenía todas montonadas, sacaba una. Y hasta que llegó un día que ya rebalsaba el placar. Y dije, las tengo que colgar. Santa Fe, tenemos equipo de la provincia de Santa Fe ahí. A ver, ¿qué tenemos? Esta es de Colón. De Colón, mirá vos, de Colón. De Colón, de Almagro. Roja y negra. ¿Almagro de Esperanza? Sí. Esta es de Esportivo Las Parejas. Esportivo Las Parejas. Estamos hablando el año pasado Nicolás Solari. Esta fue una de las últimas que publiqué de una liga que salió justo en una nota del diario. Un equipo de Santa Fe que se jugó un rejuntado que jugaron liga unos 3, 4 años. Que se llamó... Entraron como nombre de un club. Exactamente. El equipo de la ciudad era, sí, sí. Esta camiseta es de Benur. Una de Olimpia de Venado Tuerto. Bueno, este era un equipo también ahí de Santa Fe. Que creo que era Cilsa. Cilsa, exactamente, sí. Después, bueno, y una de Central Cedes. Selección. Estamos... Ah, bien, de la selección. Una de las camisetas más importantes. Que me regaló un amigo de San Antonio Este, Eduardo García. Esto también... Digamos, la generación dorada empezó a jugar con esta. No tengo información de quién la usó. Bueno, esto es una de entrenamiento regalada por uno de los chicos que vino a jugar la Liga Nacional. La Liga Nacional. La de Montenegro. Ah, esa es la que usó el loco Montenegro, ahí en Viedma. No, esta es la de Estudiantes de Bahía. Ah, Estudiantes de Bahía. Estudiantes de Bahía Blanca. Esta es la camiseta de Boca Juniors del 94. Esta es la que te mostraba de Bruno. Esa es la de Brunito Lava, ¿qué? Exactamente. La 7 de Lava, ¿qué? Claro. Y esta es una camiseta de la selección de Rotario. Esto es de Mataró, España. Esto es una camiseta de Italia. Después también, bueno, fueron algunas conseguidas por mi hermana en España. Esta es de Málaga. Esto fue un envío de un chico de Colombia. Bueno, esta es una de Instituto de Córdoba que me envió los dirigentes del Instituto de Córdoba, me enviaron la camiseta. Esta es de Quimsa, regalo de Nicolás de los Santos. Quimsa de Santiago del Estero. Sí. Esto es de Estudiantes de Olavarría, que fue a la Liga Argentina. Esta es otra que también no está publicada, de Peñarol. Peñarol de Mar del Plata. Sí, también de Román González. Fueron campeones de la Liga de las Américas. Esto obviamente lo acepté con mucho gusto. Y es la camiseta de Patricio Garino. O sea, del mismo vestuario de los San Antonio Spurs. Mirá vos. Del mismo vestuario de San Antonio Spurs. Viene de Texas esa, viene de Estados Unidos. Mirá vos, original. Sí, marca la cantidad de títulos. La primera cosa que se puede certificar, digamos, es que no salieron a la venta camisetas de Garino, no solamente lo tenían los jugadores. A mí me llegó por parte de un, digamos, un familiar anónimo que no pudo revelar porque fue el único pedido que tuve. ... ... Gracias.